Con más información y es con el joven fallecido, artista, el Quita, tenía dinero para comprar un McLaren, oigan eso, Quita quien supuestamente conducía bajo el efecto del alcohol a alta velocidad se trasladaba en un McLaren blanco, un vehículo que le compró a Chimbala por 12 millones de pesos, según su padre, quien se presentó al lugar del accidente en la comunidad Doña Ana, en la citada provincia. El choque provocó que las piezas del carro se expansieran en varios metros del lugar de incidentes. Rafael Vladimir Guerrera, Cordero, Quita, se dirigía a Pizarrete, de la provincia Peravia. A mediados del 19, el cantante de Música Urbana, Chimbala, anunció la adquisición de un automóvil que caía en la categoría de supercarro McLaren 570, cuyo costo inicial totalmente es de 200 mil dólares, usado ronda entre 230 y 160 mil dólares, precisamente el vehículo donde se accidentó Quita. Sin embargo, muchas personas han cuestionado que realmente el ahora fallecido hubiese tenido tal cantidad de dinero para comprar ese vehículo, entre ellos, el comentarista José Laluz, quien dijo, ese muchacho no tenía power para comprar un McLaren. Mírenlo ahí, vamos a ver ese video, por favor. Estamos en la escena de un accidente donde acaba de sufrir un accidente, uno de los artistas de Chimbala, y estos son los restos que quedan de un McLaren carro caro. Y miren cómo terminó. Ahí chocó con esa barandilla. ¿Por qué yo lo digo? Por sus indicadores, por sus números. Yo me metí al Spice y Quita tiene 30 mil seguidores. Con 30 mil seguidores, con 30 mil escuchas, no seguidores. Con 30 mil escuchas, seguidores tiene como 2 mil. 30 mil personas que escuchan su música al mes. Cuando tú buscas los números de Chimbala son casi 2 millones. Cuando tú buscas los números de Rochi y RD son 4 millones. Y Rochi y RD tuvo un accidente en el interior hace como un año y tuvo que pagarle la clínica. Hubo que pagarle la clínica. Creo que el lápiz le dio 100 mil pesos para pagar la clínica. Y el gobierno, el PLD, Gonzalo, Santiago Matías, tuvieron que pagarle todo. Entonces, muchos de estos muchachos usan todos estos equipos y estos carros, te prenden como una forma de promoción. Pero cuando tú vas a la realidad, no, no es así. O sea, tú no puedes decirme a mí que ese muchacho tenía power para andar en un vehículo de 8, 9, 10, 11 millones de pesos. Porque nadie te lo va a creer. Eso dijo el papá también, que él se lo compró a Chimbala en 12 millones de pesos. De modo que eso es un aparataje. Eso no creo que sea verdad. Tú buscas los números de él en Instagram y no llegas a 100 mil seguidores, que por ahí también venden promociones. Tiene power para vender promociones. Y si buscas las canciones de él en YouTube, tampoco tiene muchas reproducciones. De modo que él tenía más futuro que presente. Porque él tenía calidad y tenía talento, pero no lo había podido desarrollar. No era un cantante urbano reconocido. Era uno de los de la cuadra de Chimbala, que quizás Chimbala lo estaba impulsando para que fuera alguien en el futuro. Pero no digas que te compré un carro de 12 millones. Eso no lo va a creer nadie. A menos que buscara los cuartos por otro lado, que yo no sé, pues. La gente le gusta. ¿Qué gana usted? Pienso yo. Está averiguando cuenta ajena de un fallecido. No, no, no. Óyeme, tú sabes lo que... Mira, yo antes de yo entrar a las cosas urbanas, a esto, al movimiento urbano, a tener conocimiento. Porque usted no puede entrar y que no, que yo... No. Yo vengo desde el tiempo de Corillo y Puente, ese bazooka, amigos y esa gente de atrás. De cuando los foques venían aquí a suplirse de música. Para que tengan una idea. Oye, ellos hay personas que se firman para escribir. Es tan tal que hay personas que las firman para figuras, para que usted ande con el artista. ¿Tú no sabías? Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Si yo me pego, Dios lo quiere así. Y vamos allá a Papi Juan. Vamos allá a Papi Juan. Papi Juan entre con nosotros a todos lados. ¿Tú entiendes? Entonces, ellos hay que escriben, que escriben, leerle el alma secreta. ¿Qué es lo que era en Puerto Rico? Un escritor, todas las canciones del Fade, la escribía. Estaba ahí escribiendo, ve Fade, esto es lo que tú vas a cantar hoy. ¿Usted entiende? Y era millonario también. Entonces, no necesariamente esto es pegarse. Trabajar detrás del artista. Mira los streamings, hay que compartirlo con el escritor también. ¿Usted entiende? ¿Usted no puede estar ahí buscando la escrita, Pate y Gato? Porque José Laluz, cuando el PLD se robó todos los cuartos. ¿Y lo buscó? Él sacaba, no, fulano, se robó esto. Pero dile tú, ¿cuándo cuesta la cadena que tú compras? No. Esa cadena cuesta un dinero y yo la voy a traer aquí. Yo voy a hacer un video en una joyería con la cadena mía. Pa. Entonces, antes vamos a hacer una apuesta, porque hay mucha gente que dice que no, que calamina. Pero vamos a apuntar un dinero. Bueno, entonces traemos el video aquí, probando la cadena. ¿Tú entiendes? Porque hay mucha gente que de detrás piensa como que no. Un artista, mira, los bailarines. Yo conozco bailarines. Lolo J, es corita de secreto. ¿Tú lo habita yo, Lolo J? ¿En qué es lo que llega? Tiene tajos. Tiene motores grandes. Tiene su seguridad. Y es corita, mamá. Mira el pinto, es que siempre anda con el alfa. A ver, no se llama el pinto. Si cala o feo. No, en mano derecha del alfa es bla. Y mira bla. Entonces, usted no puede estar diciendo que ese muchacho no, ¿por qué no podía? Se salía en todos los videos. ¿Alguien era él? Porque salía en los videos de Buloba. Salía en los videos de Lilo Chat. Salía en todos esos videos. Entonces, algún papel desempeñaba él en esa compañía. Entonces, usted no puede estar haciendo leyes de la emo caída. Ah, el lado de gente importante. Y entonces. Entonces, es decir que. Claro. Claro. Dani Punto Rojo ha pegado algún tema aquí. En este país. Es millonario. Es millonario. Dani Punto Rojo. Y es artista de hobby. Y con. Porque. Porque tienen su. Cuando viene a ver ese muchacho. Consiguió con chimbala. Paz de millones. Lo invirtió. Y esos millones. Le dejan su fruto. Porque tú sabes lo que no se multiplica. Los cuartos chin. Pero a ti que te den papi juan dos millones. Toma dos millones. Ponte a negociar. Son dos millones. Que si no. Que si con cien no te sale bien. Tú tienes. Un millón novecientos más. Para seguir intentándolo. Pero que voy a dar el 20. Y si compro un carro. De los semillones. Le quedan cuatro todavía. Para brillar. Y cuando lo que se discute. El muerto. Ya era del carro. No. Quizá. Chimbala. No, no, no. Quizá. Chimbala. Chimbala dijo que. Que era del carro. Para que no se viera tanto. ¿Entiendes? Cualquier culpa. Cualquier resentimiento. Que la gente quisiera tener. No. Dígale que de carro. ¿Entiendes lo que te digo? No, que no le importa. El cuerpo que esté en el piso. Que lo que le importa. Es que los urbanos. Mire. Puede venir un primo de ese. Y comprárselo el carro. O una novia. Porque yo tengo amigos. Que tienen de todo. Claro que usted no tiene que andar. Buscándole las quintas. ¿Por qué? Es José Laluz. No investiga. Y PLD. Los amigos de. Entonces quiere venir. A hacer cosas. Con. Y quita. Un compositor. Si yo tengo una. Claro. Si yo tengo una canción. La puedo vender a cualquiera. Es lo que yo quiera pedir. 100 mil. 200 mil pesos. ¿Tú entiendes? Los boricuas poco escriben. Los boricuas poco escriben. Porque no tienen tiempo. ¿Verdad? No tienen tiempo. De sentarse a escribir. Y eso. Los guardi matas. Andan con un cuarto. Que se acabó. Los choferes de esos tigres. Ya tú sabes. Y entonces. 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 Por eso es que nosotros debemos ser mejor persona. Mejor persona. Debemos ser un saludo a nuestro hermano y amigo. En cámara. A tres y medio. A tres y medio. No, no. Que lo está lavando. Para servir pollo. Allá hay uno con 20 millones. Toma lávalo. Tenemos homo. ¿Tú entiendes? Es que ya tiene cadena y estaba tirado. No, que eso es así. Eso es así. Gracias.